¿Dónde van las hojas? ¿Dónde va el silencio? A buscar la lluvia el día de los muertos ¿Dónde va el otoño sin luna ni lucero? Huérfano de flores y perdido en el tiempo ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? Y no encuentro olvido ni tampoco entierro ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? Y no encuentro olvido ni tampoco entierro ¿Dónde va el dolor de un amor intenso? Que hiere las horas por caminos ciegos ¿Dónde va la vida, el alma y el cuerpo? Con los ojos cerrados y el respiro al viento ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? Y no encuentro olvido ni tampoco entierro ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? Y no encuentro olvido ni tampoco entierro ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? Y no encuentro olvido ni tampoco entierro ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho? ¿Dónde va el recuerdo que duele en el pecho?